Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Según los rumores que circulan en el mundo de las revistas desde hace unos días, el famoso actor Keren Bursin podría extrañar a su exnovia Handercel. Después de la separación de la pareja, en los medios sensacionalistas también circulan rumores de que Keren Bursin tenía dificultades para mantener relaciones breves con otras personas. Keren Bursin y Handercel eran una de las parejas de celebridades más queridas y comentadas de Turquía. El romance del dúo comenzó en 2020 y continuó durante casi dos años. La pareja, que fue vista a menudo junta durante este periodo, mostró su amor y sinceridad en cada oportunidad. Sin embargo, la pareja se separó en 2022 y esta separación generó una gran sorpresa. Tras la separación, ambas partes prefirieron guardar silencio y no compartieron los detalles de la separación con el público. Sin embargo, recientemente, las afirmaciones de que Keren Bursin extraña a Handercel han comenzado a difundirse rápidamente en el mundo de las revistas. Aunque Keren Bursin ha mantenido diversas relaciones en los últimos años, no se puede ignorar que estas relaciones no son permanentes. Según fuentes de la revista, mientras la vida amorosa de Bursin se complica, el recuerdo de su exnovia Handercel puede seguir afectándole. El hecho de que el dúo exprese con frecuencia su respeto y buenos deseos mutuos en sus cuentas de redes sociales, fortalece estas afirmaciones. Keren Bursin y Handercel parecen seguir manteniendo su respeto y amor mutuos a pesar de que están separados. Aunque no hay una explicación clara de por qué Keren Bursin no ha estado junto a Handercel recientemente, este tema se ha convertido en un tema de gran curiosidad en la prensa sensacionalista. Los fanáticos de la famosa pareja esperan ansiosamente si los dos se unirán. Más tarde surgieron varias afirmaciones de que Keren Bursin echaba de menos a su exnovia Handercel. Sin embargo, esta cuestión aún no está clara. El mundo de las revistas sigue de cerca la vida amorosa de Keren Bursin y parece que habrá más noticias en los próximos días. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.